No diablo que si lo de la plaza de Cachado Este es Siloé Cidimundación Malud estamos en todo el centro de la ciudad de Santiago de Cali Y estos son los diablos de Siloé producándose la platica acá en el centro de la ciudad de Santiago de Cali Colombia, Suramérica Siloé Cidimundación Malud para el mundo entero con los diablos de Siloé Plaza de Cachado, Colombiano de Siloé Siloé Cidimundación Malud